Por cinco días consecutivos en León han tenido que soportar hostigamiento de la policía y de personas civiles afines al gobierno, aseguró doña Yesenia Estrada, madre del excarcelado político Bayron Estrada. A la casa de Bayron Estrada, el 17 por la noche ya vinieron los paramilitares, después la policía a las dos y media de la noche vinieron los policías y en frente de la cara de los policías, que es lo que yo no entiendo, que es para resguardar al pueblo y más bien es para matar al pueblo, porque ellos estaban presentes en el momento de que estaban atacándonos nuestras casas, nos quebraron las ventanas, quebraron el portón, destruyeron toda la fachada de adelante de la casa, le quebraron las vitrinas a mi mamá adentro de la venta y bueno, la cosa es que ellos andaban como que el alma que se lo llevaba el diablo son la militancia sandinista de León. Yo responsabilizo a la policía del departamento de León y a la militancia sandinista cualquier cosa que pase a la familia Estrada Mayorga, a Bayron Estrada. Es la denuncia que yo estoy poniendo, interponiendo delante del pueblo nicaragüense. Doña Yesenia Estrada dijo que en estos últimos cinco días han recibido amenazas de muerte. Aquí no hay ni paz ni amor, sino que lo que hay es que están matando al pueblo y nos amenazaron de muerte con pistola en mano. Dijeron que nos iban a matar a mi mamá y a mí y a Bayron Estrada. Entonces les dejo responsabilidad y a toda mi familia sabe, todo el pueblo de Nicaragua sabe que si me matan son los paramilitares, la militancia sandinista de la departamental de León que está organizado por la departamental de León y le he hecho todo el clavo, toda la responsabilidad al gobierno Ortega Murillo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.